Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la octava semana del tiempo ordinario desde Televida, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica, Promesa MRC. Oramos por la salud de Rosario Gómez, Ignacio González, Yurli Cepeda. Oramos por los difuntos Sofía Mercedes Cordero, Domingo Antonio Fermín, Juan Severino Martínez, Brígida Fernández, Diácono Carlos Luis Asunción, Diácono César López, Paulina Núñez, Daniel Ramón Pérez, Agustín Ten, Francisco Ortiz, por la familia Méndez Pérez y por las almas del purgatorio. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida y por liberación. Con fe de que nos encontramos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo padre Robert Alcántara, acompañado del diácono Rafael Martínez y Julián Agüero. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, 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 fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Damos gracias al Señor que nos reúne como familia en esta Santa Eucaristía para escuchar su palabra, para unirnos a Él en la fracción de pan y de vino. Por eso les invito a disponer nuestros corazones para vivir plenamente esta celebración, vivir plenamente este encuentro con Dios. Para eso vamos a sacar de nosotros todo aquello que no viene de Dios. Vamos a reconocer ante el Señor nuestros pecados. Reconozcamos ante el Señor nuestras faltas, nuestras debilidades. Y cantando pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu iglesia se alegre en su confiada entrega por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra La primera lectura está tomada de la Carta del Apóstol San Judas. Se nos habla de compasión que ha de ser mostrada a nuestros hermanos. Debemos presentarnos libre de mancha ante el único Dios, nuestro Salvador. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Judas Queridos hermanos, acordaos de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Orad movidos por el Espíritu Santo y manteneos así en el amor de Dios, aguardando a que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Titubean algunos, tened compasión de ellos, a unos salvadlos, arrancándolos del fuego, a otros mostradle compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por la carne. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede preservaros de tropiezos y presentaros ante su gloria exultantes y sin mancha, gloria y majestad, dominio y poderío, por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre y ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos. Se nos revela la disyuntiva que se presenta cuando le cuestionan a Jesús con qué autoridad hace esto. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Que esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, le voy a hacer una pregunta, y si me contestan, le diré, ¿con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan, era cosa de Dios o de los hombres? Contestar, contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero, como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo le digo, ¿con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, queden perdonados nuestros pecados. Amén. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos al diácono Rafael, diácono Agüer, nos acompañan en esta celebración, y a cada uno de los lectores, pues que nos han proclamado esta palabra. Y cada uno de ustedes que nos acompañan aquí, a los que nos siguen desde sus hogares. Miren, hace poco, en estos días, desde el Vaticano, han iniciado un curso, un cursito virtual muy interesante, para trabajarse sobre todo dentro de las comunidades religiosas y eso, que es sobre el tema de, como para el manejo de conflictos, y sobre todo, pues para el tema de los abusos dentro de las comunidades. Pero no estamos hablando ahora de abusos sexuales y esto, porque una vez la gente, de una vez se va por los abusos sexuales, sino porque a veces pasa algo, y es lo que aparece en este texto, sobre, y quiero hacer aquí una pequeña distinción, una pequeña distinción con lo que aparece en el Evangelio y lo que nos dice la primera lectura. Este curso, ¿qué busca? Pues es sobre el abuso a veces de poder, el abuso de autoridad, que se dan en algunas comunidades, que se pueden dar en algunas comunidades, pero que se puede dar en cualquier lugar, donde hayan personas y que haya alguien al frente. Donde quiera que haya alguien al frente, con algún tipo de autoridad, puede darse una realidad de abuso, lo que nosotros llamamos abuso a través del poder. Y hay algunos también que abusan de víctimas, usted sabe bien, hay gente que abusan de víctimas, se hacen los más víctimas de la cuenta y hay, el gran maltratado. Y bueno, crea conflicto en medio de la comunidad, se dan de todo, se dan de todo. Entonces, fíjense cómo aparece en el Evangelio una preocupación por la autoridad, una preocupación por la autoridad. La pregunta a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús realmente tenía una autoridad, pero lo importante no era la autoridad que tenía Jesús. Lo importante era para qué la usaba. Y es lo que pasa en la actualidad con muchos de nosotros, dentro y fuera de la iglesia. El problema no es la autoridad, el problema es qué hacemos con la autoridad. ¿Para qué es la autoridad? Porque a nosotros se nos ha olvidado que cuando Jesús jala a Pedro, jala a Pedro aparte y le dice, Pedro, me amas más que esto. Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, sirve. Sirve. Sé el protector, sé el guía, sé el acompañante de mis hermanos. Pedro, me quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, me apacienta mis corderos. ¿Para qué es la autoridad? ¿Para qué el Señor nos pone al frente? En la iglesia no hay cargos. En la iglesia hay servicios. Y es lo que a veces nosotros como iglesia se nos olvida. A veces vivimos metidos en una iglesia y se nos olvida. Que cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia es para servir a Dios a través de mis hermanos. Lo que usted hace, si no lo hace para servir, mejor deje de hacerlo. O cambie de actitud, que sería lo mejor. Mejor cambio de actitud. Pero si no, deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, la autoridad de nosotros va a estar siempre en el servicio que podamos brindar. Y eso es lo que a nosotros se nos va a pedir cuenta. Por eso me llama mucho la atención lo que dice Judas en la primera lectura que hemos escuchado. Que no es Judas Iscariot, sino Tadeo. Judas dice en la primera lectura, algo que a mí me angustia también, que me preocupa muchísimo en la iglesia, en nuestra vida como iglesia. Y es este tema de la falta de misericordia. Nosotros a veces vivimos suplicando la misericordia de Dios. Y dice Judas, con nuestros hermanos, ¿qué hacemos? Con los que se alejan, ¿qué hacemos? Somos sin misericordias. Lo tratamos con diferencia. En lugar de hacer lo que Dios hace, Dios abre los brazos. Dios siempre está ahí y nos dice, nos dice el Señor. Nosotros que celebramos hace poco el Día de las Madres, dice el Señor. ¿Puede acaso una madre olvidarse del seno de sus entrañas, del fruto de sus entrañas? Pues si lo hiciera, que es difícil, pero si una madre se olvidara del fruto, yo no lo haría. Lo que nos dice es que Dios siempre está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Sin embargo, nosotros somos muy inmisericordia en nuestras comunidades, en nuestro entorno. Llevamos rencores, llevamos gente aquí guardada, corgada. Oye, los más cristianos, los que somos la gente más de Dios. Y ya hay una gente, ahí, enganchada, enganchada, ahí, ahí, ahí. Qué pena, qué pena. Porque aún no hemos entendido. Aún no hemos entendido cuando el Señor nos dice, Misericordia quiero, no sacrificio. No es que vaya ahí hueito los años. No es que vaya, qué sé yo, dónde. No es que haya, qué sé yo, que ayune en cuaresma. ¿De qué sirve eso? Si en ti no hay misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Con qué autoridad haces esto? Ah, pues si no me dices con qué autoridad Juan bautiza, pues yo tampoco digo con qué autoridad hago esto. Porque realmente no andan buscando a Dios. No andan buscando a Dios. Andan buscando su posición ante Dios. Y eso no sirve. Eso no sirve. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir creciendo como cristianos auténticos. Como cristianos auténticos. Cristianos que reconocen que su autoridad va a estar en la medida que sirve. Dice Monseñor, Monseñor, wow, se me va, que era de San Juan. Grullón, dice Monseñor Grullón. Decía cuando iba al seminario. Siempre que iba al seminario. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Si usted sirve, sirve. Si no sirve, no sirve. No sirve. Tiene tanta razón que tiene ese viejito. Tan sabio. Que Dios lo bendiga muchísimo. Pues esto. Nuestra autoridad va a estar en el servicio. Y lo que Dios espera de nosotros no es sacrificio. Es misericordia. Como nos dice Judas en la primera lectura que hemos escuchado. Que Dios nos llene de ese deseo de servir y de esa misericordia que se extiende a nuestros hermanos. Que así sea. Amén. Les invito a ponernos de pie y presentemos con fe al Señor. Con esa fe de hijos. Con esa fe de auténticos cristianos. Presentemos al Señor todas nuestras súplicas y necesidades. Por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Padre. Por la iglesia, enriquecida por los dones del Espíritu Santo, para que transforme su estructura al servicio de un anuncio más comprometido y fiel del Evangelio en el tercer milenio, oremos. Por María, escúchanos, Padre. Por las comunidades cristianas, para que ellas todos encuentren una respuesta de salvación y una casa donde beber de la sabiduría de Dios en concordia y fraternidad, oremos. Por María, escúchanos, Padre. Por los que son explotados en sus justos derechos por los que viven el horror de la guerra, para que se les manifieste la liberación que nos trajo Jesús, oremos. Por María, escúchanos, Padre. Por los jóvenes que aspiran a altos ideales, para que no desoigan la llamada del Señor que los llama a seguirlo por el camino de la sabiduría y la entrega, oremos. Por María, escúchanos, Padre. Por los agonizantes, para que la protección maternal de María los conforte y ayude, y para que dé paz a los que están próximos a dejar este mundo, oremos. Por María, escúchanos, Padre. Por los que estamos celebrando nuestra fe en el Señor, para que alimentados de su cuerpo y de su sangre, se afiance nuestra fe y se rebustezca nuestra caridad, oremos. Por María, escúchanos, Padre. Oremos por las vocaciones, al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, para que desde nuestra vocación específica sepamos servir con amor al Señor en nuestros hermanos y con misericordia roguemos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Oh Dios, que manifestaste con autoridad tu fidelidad y amor al hombre, atiende nuestras oraciones y haz que deseando tu sabiduría vivamos cuanto ella nos revela y te busquemos a ti con sincero corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que tomamos Y así llenar nuestras vidas aseosas que ti Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, te compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Oren conmigo mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte Y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio Imploramos tu misericordia Para que cuanto nos concedes, redunde en mérito nuestro Y nos alcance para premios eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Y deber nuestro alabarte Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno En todos los momentos y circunstancias de la vida En la salud y en la enfermedad En el sufrimiento y en el gozo Por tu siervo Jesús, nuestro Redentor Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos por el mal También hoy, como buen samaritano Se acerca a todo hombre Que sufre en su cuerpo, en su espíritu Y cura sus heridas con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos sumergidos En la noche del dolor Vislumbras la luz pascual En tu Hijo, muerto y resucitado Por eso, unidos a los ángeles y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor, Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor, Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Osanda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osanda en el cielo Osanda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osanda en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria alabanza A ti Jesús Santo y alabado Eres tú Mi Dios Santo y alabado Eres tú Mi Señor Mi Jesús Mi Salvador Mi Santo Mi Dios Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor Y el amor Señor Creo en ti te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Mi Señor Mi Jesús Mi Salvador Bendito y alabado Seas por siempre Mi Señor Bendito y alabado Seas por siempre Mi Señor Bendito y alabado Seas por siempre Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Clabamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus Obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Digamos Hermanos Hermanos Hermanas Como una sola familia La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres El reino Tu eres El reino Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor De Cristo Pueden compartir Un saludo De paz La paz La paz Con usted Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Que sana Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Que sana Ten piedad De nosotros Y danos La paz La paz Mis hermanos Hermanas Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Somos nosotros Invitados A participar En este Banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde Hasta la vida Eterna Amén 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 sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios perdonador, reina dentro de mí. Hay un Dios perdonador, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Dios perdonador, reina dentro de mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agradecemos al reverendo padre Robert Alcántara, a los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes, gracias por su asistencia y sintonía. Les invitamos a que no se pierdan la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, en Caribbean Cinemas, apoya tu cine católico. Nos preparamos para la bendición final. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría y el gozo que nos da el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí está caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí está caminando.